En Balaídos, victoria del Villarreal por 0-1 ante el Celta de Vigo en un partido en el que en la primera mitad tuvo dominio alterno entre ambos equipos finalmente adelantó a su equipo Roberto Soldado en un gol muy afortunado. Tras una falta votada por Leonardo Santos, primero la toca de cabeza Roberto Soriano y casi sin querer Roberto Soldado introduce el balón en el fondo de la portería celeste. Se ponía por delante el Villarreal en el minuto 45 de partido. Ya en la segunda parte el Celta que estaba obligado a ir a por todas en busca de un empate metía Berisso que había hecho muchas rotaciones en el once a Iago Aspas, a Daniel Vaz y también a Boubou el autor del gol en la Europa League pero finalmente no encontró premio. victoria del Villarreal que le permite igualar a puntos a la Real Sociedad que se pone a cuatro puntitos solo del cuarto puesto y el Celta de Vigo por su parte que se queda muy lejos de Europa y pensando en el encuentro ante el Krasno a dar de vuelta a octavos de finales del Europa League.